Música ¡SUSU! ¡Venny! 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 La idea es si el poder del cinema e la savaquita contra el nazismo. ¡Genial idea! Muchas gracias, aprecio. Cuando llegué con esto, estaba muy orgullo de mí. ¿Cómo imaginas tu carrera en el futuro? ¿Cómo imaginas tu carrera en el futuro? ¿My carrera? I guess we'll find out. I hope so. I hope it's impressive. Right now, I am the luckiest year. I mean, I just got done. It was beautiful. 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 I love you. I love you. I love you. I can say hi. Oh, you want me to say hi. I can say hi. Hi, Rachel. Oh, I love you. Oh, the general. Oh, you're the gorgeous baby. Thank you for the radio. Oh, you're amazing. 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 It was amazing. Right now, we're hearing you. It was really amazing. It was definitely a great job. We've got to look at the Fred, and you know what I'm doing. You know what I'm doing? El cine es una clave que te va a contar de las historias que es una cosa suya que luego reprende cosas del pasado, como también italianas pero es realmente una letra de filmador y de cine y por el cual se encuentra dentro de todo, hay una gran ironía y también un buen potencio de la temperatura y de la stage ¡Ah! ¡Sono creciuta con todos tus film! Y entonces... ¡No sé! ¿Qué voy a hacer?